Hola chicos, vamos a ver composición de funciones y vamos a empezar por la definición. Entonces para la composición de funciones necesitaremos tres conjuntos A, B y C y dos funciones, una función F que va de A a B y una función G que va de B a C. Vamos a definir la composición de las funciones F y G como, y luego aquí dice Gov, es G, una bolita, F, que va a ir de A al conjunto C con la siguiente regla de asignación y es la composición evaluada en un elemento nos da esta de aquí. ¿Qué quiere decir? Que primero vas a, al elemento X le vas a aplicar primero la función F y después de eso le vas a aplicar a ese resultado que obtuviste la función G. Vamos a empezar primero con un ejemplo fácil de dibujitos y luego hacemos un ejemplo con funciones numéricas. Bueno, aquí tenemos la función F que va del conjunto A al conjunto B y también tenemos a la función G que va del conjunto B al conjunto C. Bueno, ya que puse estas funciones, ¿qué es lo que se nos antoja? Pues hacer la composición. Y aquí está. Y lo que estamos haciendo fue, como el codominio de F y el dominio de G coinciden, pues los pegamos, ¿sí? Entonces aquí ya nos quedó F y luego G. Pues bueno, entonces sabemos que la composición de F con G va a ir del conjunto A y va a terminar en el conjunto C. Ahora, definir el dominio y el codominio no basta, nos falta una regla de asignación o ver cómo se relacionan los elementos del dominio con los del codominio. Bien, aquí está. Entonces, los elementos del dominio son A, B, C y D. Vamos a ver a dónde nos lleva cada uno. F de A es 4 y luego a este 4 le aplicamos G, nos lleva a espiral. Ahora vamos con B. F manda a B, al número 1 y luego G manda al número 1, a corazón. Entonces la composición en B me da corazón. Siguiente elemento, C. F lo manda al 4 y luego G manda al 4, a espiral otra vez. Entonces la composición en C me da espiral y ya nada más me queda un elemento, la letra D. F la manda al número 6 y G manda al 6, al cuadrito. Entonces la composición evaluada en D me da cuadrito. Y listo chicos, esta sería nuestra función composición. Fácil, ¿verdad? Bueno chicos, ya vimos un ejemplo y todo. Pero hay una pregunta que nadie me ha hecho y es, la composición, ¿realmente es una función? Pues quién sabe, no, no se crean, si es. Entonces la respuesta es que sí, pero vamos a ver por qué. Recordemos que para que sea función tiene que cumplir con dos cositas. La primera es que esté definida para todo elemento del dominio. Quiere decir que todo elemento del dominio se empareje con alguien en C. La segunda condición que hay que notar es que cada elemento del dominio tiene una única pareja en C. Vamos a fijarnos en la primera condición, que nos pregunta si la composición está definida para todo elemento del dominio. Entonces empezamos por agarrarnos un elemento A en A. Ahora, como F es función, pues yo le puedo aplicar F a este elemento A y me dice que F de A va a ser un elemento de B. Va de nuevo, porque F es función. Ahora, este elemento de F de A ya dijimos que vive en B y también ya habíamos dicho que B es el dominio de la función G. Por lo tanto, le puedo aplicar la función G a este elemento. Entonces obtengo que la imagen de F de A bajo F bajo G es un elemento de C. Entonces empezamos con un elemento del dominio y lo fuimos empujando, primero aplicándole la función F, luego la función G y ya llegamos a nuestro codominio. Por lo tanto, tenemos que sí se cumple la primera condición, que es que la composición empareja a todo elemento del dominio con uno del codominio. Ahora, la siguiente pregunta, el inciso 2 dice, ¿cada elemento del dominio tiene una única imagen bajo la composición? Entonces, otra vez empezamos con un elemento A en el dominio. Como F es función, pues existe una única B en el codominio tal que F de A es igual a B. ¿Qué quiere decir? Que F manda A a un solo elemento, porque F es función. Ahora, a F de A lo podemos ver como un elemento en B, o sea, le podemos aplicar G, que quiere decir que F de A tiene una única imagen en C, ¿ok? Y esto fue porque G es función. Entonces, ya contando estas dos, lo que obtengo es que existe única C en C tal que C es resultado de A bajo la composición. ¿Qué quiere decir? Que para todo elemento del dominio lo mando a una única pareja C en el codominio C. Y listo. Entonces, la conclusión es que la composición sí cumple las dos condiciones para hacer función y, por lo tanto, sí es función. ¡Yay! Y bueno, les había dicho que iba a hacer un ejemplo con funciones numéricas, así que aquí tengo F, que a cada elemento X lo manda a 2X y va de los naturales en los enteros. Y G, que va de los enteros en los reales, tal que a cada X lo manda a X entre 2. La primera cosa que notamos es que el codominio de F y el dominio de G coinciden, por lo tanto, sí podemos hacer la composición. La composición de la que estoy hablando es que empecemos con la función F y luego le apliquemos G, o sea, de la composición Gov. Que va de nuevo, chicos. Esto no es una O, pero le estoy llamando así por mala onda. Entonces, esta composición iría de los naturales a los reales. Y bueno, este sería el caminito que seguiría. Empieza en los naturales, aplico F, llego a los enteros, aplico G, llego a los reales. Y pues ahora toca ver la regla de asignación. Aquí la tengo. Entonces, empezamos con un elemento X en los naturales y le aplicamos F de X. Y luego a este elemento F de X le voy a aplicar G de X. Muy bien. Entonces aquí tengo que G de X lo que hace es dividir entre 2. Entonces le estoy aplicando G a F de X. Entonces lo va a hacer F de X entre 2. Y luego me acuerdo quién es F de X. F de X es multiplicar por 2. Entonces aquí está el resultado total. Y 2 entre 2, pues se va. Y lo que me queda nada más es X. Entonces obtuve que la composición aplicada en X me queda igual a X. Esto parece como un tipo de función identidad, ¿no? Pero realmente no lo es porque esto va de los naturales en los reales. Entonces, en vez de ser la identidad, entonces les decía, en vez de ser la identidad, es la función inclusión. ¿Qué es lo que está haciendo? Básicamente está metiendo a los naturales adentro de los reales. Les dejé aquí una Winnie porque yo creo que sí la acaban de escuchar. Y bueno, también porque está toda hermosa. ¿A poco no? Ahora una pregunta natural es, ¿aquí yo puedo componer G con F? ¿Y qué creen, chicos? ¿Que sí o que no? Pues vamos a intentar. Si yo quisiera hacer fo... Tendría que empezar con la función G, o sea, empezar en los enteros y luego ir a los reales. Pero la función F no empieza en los reales, sino en los naturales. Entonces, esto ya suena a que no va a funcionar porque no cumple esta parte de la definición. Y para asegurarles que no va a funcionar o mostrarles un error en el que truena, les voy a mostrar esto. Y la cuestión es que no funciona porque, por ejemplo, el menos 3 existe en el dominio de G. De G. Pero si nosotros quisiéramos hacer fo... Pues el dominio de G también debería ser el dominio de fo... ¿Cierto? Entonces, tendríamos el menos 3, un elemento del dominio que al aplicarle G me da menos 3 medios. Pero, ¿qué creen, chicos? Menos 3 medios no está en el dominio de F. Entonces, a este elemento no le puedo aplicar la función F. ¿Ok? Entonces, como no le puedo aplicar la función F, no puedo terminar de hacer mi composición. Por lo tanto, esto de aquí, esta composición no tiene sentido. No se puede hacer. Y bueno, chicos, Winnie y yo esperamos que les haya gustado el video. ¡Nos vemos!